Actores del mundo Que el niño del cielo quiere cansar Con anas de sol y luna Quieren al niño dormir Y el niño empieza a reír Sin dormirse con ninguna Ya amaneció un nuevo día Y el niño despierto estaba La virgen se preocupaba Sin saber qué pasaría Y hasta que vino un pasto Y en vez de cantar le dara Le cantó por ser villana Y con ella se durmió Actores del mundo Bajito cantar Bajito cantar Pastores del mundo Bajito cantar Pastores del mundo Bajito cantar Bajito cantar Que el niño del cielo Se ha dormido ya Que el niño del cielo Se ha dormido ya Pastores del mundo Bajito cantar Bajito cantar Que el niño del cielo Se ha dormido ya Pastores del mundo